¡Que pase la primera desgraciada! ¡Cuéntamelo, manita! ¡Cuéntame un chistejito! ¡Mi jevita! ¡Esa broja! ¡Tú, mami! ¡Tú, rica, rica, mami! ¡Cuéntatelo, mija! Se cae una pera de la rama y el resto que estaban arriba, pues que se burlan así de ellas. Entonces, la que se cayó, que se levanta del suelo y les dice que se ríen, inmaduras. ¡Ay, Dios mío! ¡Guau, baby! Te va a contar uno, mire, un muy mal chiste, un chiste con estilo, así es. Mire, ¿qué le dije a la novia de Daddy Yankee a Daddy Yankee cuando se tropieja y se cae? ¿Qué le dice? ¡Dame más gasolina! No, está mal, mija, le dije, ¡Tú me dejaste caer! ¿Qué, usted qué, quién lo invitó? Un poquito Gambo, ¿no? Vengo a ver si puedo audicionar, me parece. Me ayuda, me amarra acá el zapatito. ¡Guau! Más respeto, señores, más respeto. ¡Ese es el chiste, parientes! Ahí viene. Un amigo le dice al otro, tengo dos noticias, una buena y una mala. Y el pana le dice, pues dime la buena primero. ¿Sí? ¿Bueno? ¡Es que voy a ser padre! ¡Ay, qué bueno, enhorabuena, señores! ¿Y la mala? ¿Y la mala? Dice, pues que tu novia está embarazada. ¡Guau, baby! ¡Guau, baby! ¡Guau, baby! ¡Ahí te lo dijeron! No, no es cierto. Este es uno muy bueno, mira. Es un restaurante de comida china. Y dije, camarero, ¿qué clase de carne es esta? Y le dije, es carne de lata. ¿Cómo que me va a decir que es carne enlatada? Y está riquísima. Esto es lo que más delicioso, es que he comido. Y el señor le dice, no, señor, no me ha entendido bien. ¡Uy, qué rica, mami, tú! ¡Tú lo que tú quieras! ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Puedo usar el coche? Y le dice la mamá, no sin mi supervisión, Jaimito. Dice, uy, perdón, mamá, pero no tener superpoderes. ¡Ay, ay, Dios! ¡Está buenísimo! ¡Jávez! Oye, mijita, ¿Jávez? ¿Jávez lo que le dijo un techo, otro techo? ¿Qué? Techo de menos. ¡Ay, ven para acá! ¡Ay, oiga! ¡Ay, oiga!